FISCARA PRODUCCIONES ¿Y DÓNDE ESTÁN LA CERVESA? ¿DÓNDE ESTÁN LA CERVESA? ¿DÓNDE ESTÁN LA CERVESA? ¡DÉCMELO VOS! ¡ESCUCHAMOS! ¿DÓNDE ESTÁN LA SOLTERA? ¿Dónde está la soltera? ¿Dónde está la soltera? ¡Uha! ¡Para bailar! ¡Uha! ¡Para bailar! Me dices que te vas, pues seguí tu camino No te puedo rogar más, para que sigas conmigo Tan feliz, te enamoramos, cuando juntos vivimos Y ahora que te alejaste, que será de mi vida Sufriré y lloraré, para acordarme de ti Pagaré ese dolor, porque yo me enamoré Sufriré y lloraré, para acordarme de ti Pagaré ese dolor, porque yo me enamoré ¡Uy! ¿Sabes por qué? Porque somos borrachos, pero bueno muchachos Sí, sí, sí ¡Eh, eh! Pon las palas arriba ¡Eso! ¡Prasos arriba! ¡Eso! Y como quieras, mi amor ¡Uha! ¡Para bailar! ¡Uha! ¡Para gozar! ¡Ey! Tengo el alma destrozada Tengo el corazón partido No me llega el olvido Para dejar de llorar Tanto amor que yo te he dado Tanto amor y todo en mano Por tu culpa me borracho Por tu culpa este dolor ¡Como dicen todos! Chalito trae cerveza Quiero tomar para olvidar Chalito trae cerveza Quiero matar este dolor Chalito trae cerveza Quiero tomar para olvidar Chalito trae cerveza Quiero matar este dolor Por ella, por ella La justicia Por ella, por ella La cerveza Así, mi amor Porque seguimos siendo los dueños De tu corazón ¡Vamos, Chalito! ¡Ven ahí, Chalito! Pensé que tú me amabas Como yo te amo a ti Pero son puras palabras Por eso iré de aquí Yo me marcho de tu lado Para no volver jamás Pagarás lo que he sufrido Cuando me alejé de ti Prefiero estar en otro Y no mal acompañado Prefiero estar en otro Y no contigo y llorando Prefiero estar en otro Y no mal acompañado Prefiero estar en otro Y no contigo y llorando Y seguimos haciendo historia ¡Claro que sí! Y debes continuar Una voltecita ¡Sensual! Otra voltecita ¡Sensual! Así, mi amor ¡Yo quiero ver! ¿Dónde está la cerveza? ¡Luta! ¿Dónde está la cerveza? ¡Luta! ¡Ahí, mira! Es difícil de soportar, sin tu cariño, sin tu amor Daría mi vida si no estás, daría todo por tenerte Quiero que comprendas ya, mujer De ti, de ti me enamoré, ya sé que bien que estás con él Pero aún así yo lucharé Lucharé y lucharé, por tu amor yo lucharé Aunque me cueste la vida, pero al final será vida Lucharé y lucharé, por tu amor yo lucharé Aunque me cueste la vida, pero al final será vida Para ti mi amor, oíste Porque tomas borracho, pero bueno muchachos Ahora sí, una vueltecita, sensual Otra vueltecita, sensual Yo soy el tomador, mi vida es de licor Borracho, perdido por amor Y ya no tengo que ahogar, mi casa es tomar Triste es mi destino, mi vida va a cambiar Yo soy el tomador, tomando de día Tomando de noche, no tengo alegría Yo soy el tomador, tomando en las hachas Tomando de noche, no tengo alegría Tomando de noche, no tengo alegría Tomando de noche, no tengo alegría Tomando de noche ¡Un aplauso para todos ustedes! Muchas gracias.